Música Esta semana ando recorriendo la zona viendo fundamentalmente a los soldados viendo de que otra forma podemos ayudar a las comunas que están más afectadas viendo en terreno el daño que ha provocado el temporal pero especialmente a los soldados venir a felicitarlos por lo que están haciendo decirles que estamos orgullosos de su trabajo y buscar, como digo, de qué manera podemos seguir ayudando a la gente mientras esté presente el estado de excepción Nosotros estamos apoyando con algunos medios del hospital militar de campaña y bueno, se van a mantener mientras este hospital lo necesite Estamos viendo de qué forma, qué otras capacidades podemos aportar aquí a la comuna y esa es la principal razón también de la revista La Zona Un mensaje de ánimo, un mensaje de orgullo por lo que están haciendo por la manera en que se levantan y se vuelven a poner de pie después de las catástrofes Tuve la oportunidad de conocer la zona aquí para los incendios que tuvimos el año 2017 y justamente compartir con la gente aquí de la comuna Así que un abrazo a cada uno y fuerza ¡Arriba Chile! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!